Voy a grabar para que vean, está cayendo hielito, ya se quedó, y ahorita ha comenzado a caer en dirección de ese palo se alcanza a ver, está cayendo agua, está cayendo hielo y están cayendo palomitas de nieve. Ahí sobre la trail a esa se alcanza a ver dónde rebota el hielo y se escucha el ruido del hielito. Está cayendo más hielito de nieve, uy, espérate coneja, y ahora viento. Aquí les voy a mostrar cómo se ha quedado ya en los carros. Ahí se alcanza, uy, ahí se alcanza a ver, siempre se me cae el zapato. Y se está quedando en el suelo ya y si se comienza a quedar en la calle se va a poner peligroso porque está cayendo bastante. Ayer que estábamos descansando hubiera caído, ahora que nos toca trabajar. Esa es la diferencia de estar en Estados Unidos, estar en El Salvador, porque en El Salvador puede caer y no se aflige uno. Y aquí sí porque hay que trabajar. Parece que en la calle no se ha quedado todavía. Ojalá que no se vaya a quedar porque como está frío también, las pobres florcitas que comenzaban a salir ya se van a secar. Apenas comenzaban alegrándose ya viniendo las flores. No se alcanza a ver la que está cayendo mi estiado. Hielo, agua y palomitas de nieve. Bueno, ya le grabé para que vean como cae el hielito. Así que les deseo buen día a todos. Que Dios les bendiga. Y si les gusta el video denle like. El me gusta, la manita. Y se suscriben para que miren como es en la usa. Bendiciones. 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 Bendiciones.